hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy por la jornada 32 de la serie de italia el benevento el ítalo peruano y anluca la padula igualó como visitante 2 a 2 contra el genoa el atacante nacional fue titular jugó hasta los 87 minutos cumpliendo una buena actuación donde generó un penal se notó uno de los tantos de su equipo en un partido dominado por los locales pero que el equipo de la bruja supo hacer daño en las pocas llegadas que tuvo a largo rival en el primer tiempo como decíamos en un forcejeo con el defensor rival la pagol conseguiría el penal para su equipo que nicolás viola convertiría en gol a los 5 minutos sin embargo goran pandef empataría los 11 luego el peruano tras varios amales en el área contraria reventaría el arco para el segundo de su equipo a los 15 minutos pero 6 minutos más tarde el mismo pandef pondría su doblete y la igualdad que no se movería hasta el final pese a los constantes ataques locales de esta manera y anluca la padula rompe una sequía goleadora de 12 partidos sin tanto alguno y marca apenas su quinto gol con el equipo de la bruja con este resultado el benevento es décimo sexo con 31 unidades a sólo tres puntos de la zona del descenso y la próxima fecha recibirá aludinense el 25 de abril a través de un comunicado en redes sociales el club cusco fútbol club anunció que el entrenador argentino carlos ramachotti no seguirá al frente el comando técnico cusqueño además dijeron que el nuevo comando técnico del plantel profesional será anunciado a la brevedad posible los resultados no acompañaron al cusco en el arranque de este torneo donde apenas pudo conseguir tres empates y una derrota luego de cuatro fechas de esta manera en lo que va del año de la liga 1 betson son dos los técnicos que no siguen al frente de sus equipos ramachotti en cusco fútbol club y puchito flores en el deportivo binacional recordemos que vidoglio dejó la san martín por irse al fútbol ecuatoriano en diálogo con radio evasión néstor lorenzo entrenador del melgar el equipa habló luego la remontada histórica de su equipo frente al metropolitanos en el partido por copa sudamericana nunca renunciamos al plan que teníamos y logramos dar vuelta el resultado ante el metropolitanos el equipo tuvo una buena actitud si el equipo está jugando bien los errores son técnicos o de determinación hay que corregirlos de manera puntual pero no cambiar todo paranaense tiene historia coopera y aukas es un club importante de ecuador la estadística de los últimos años para los equipos peruanos en torneos internacionales no es la mejor pero tenemos fe de que vamos a competir con la remontada de ayer el equipo rojinegro consigue su primera victoria en tierras venezolanas en su historia y en cualquier torneo comebol de esta manera el equipo el melgar de la equipa es puntero de su grupo de en la copa sudamericana sin embargo no todos piensan igual y es que el periodista deportivo pedro garcía no cree que el triunfo arequipeño en suelo venezolano sea para considerarlo un triunfo histórico hoy día por ejemplo escuché que se decía más temprano triunfo histórico al perú no yo sería más cuidadoso con ese término no porque reconozco que lo de melgar fue grandioso estuvo muy buena idea pero de 2-0 el minuto 20 se trata de ser muy celoso con lo que llamo histórico no porque lo histórico supone una cosa revolucionaria algo insuperable algo trascendente no claro que sea inédito para ese histórico triunfo inédito entonces triunfo importante triunfo rebelde pero histórico en 79 partidos jugados por equipos peruanos de visita ante equipos extranjeros nunca habíamos podido remontar un partido cuando empezamos perdiendo es para llamarlo histórico que cada uno saque sus propias conclusiones la burbuja sanitaria que efectuó la federación peruana de fútbol y la liga 1 desde el año pasado se debe cumplir por parte de todas las personas que estén involucradas en la sociedad futbolística sin embargo los casos de incumplimiento a los protocolos no dejan de aparecer como en el caso de aldo corso víctor salas jefferson farfán o carlos asquez ahora aparece un nuevo protagonista y es que a través de las redes sociales se filtró la foto de percy prado con un hincha celeste sin usar mascarilla y sin respetar el distanciamiento social el actual jugador del esporte en cristal y uno de los grandes fichajes de la directiva para esta temporada 2021 habría hecho caso omiso a dichas medidas sanitarias aunque el lateral derecho aún no haya debutado en el campo de juego con el esporte en cristal se le vio en el restaurante de la central guaral posando con la camiseta versión 2021 el club aún no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto pero se espera que lo haga en las próximas horas para esclarecer las cosas o que por lo menos lo pongan en aislamiento hasta que pasen las pruebas de descarte correspondientes y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardoza cesar astete eduardo saldarriaga gustavo espinoza de esquina carlos quiña ayran donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas renato yo el flores japallán huarca gerson almeida julio dante cárdenas oliver x 10 sebastián díaz lázaro kevin gonzález daniel canazas y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión andy freddy segura y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé albújar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao el vídeo chao